La Palma que está en el patio Nació sola Creció sin que yo la viera Creció sola Bajo la luna y el sol vive sola Con su largo cuerpo fijo Palma sola Sola en el patio sellado Siempre sola Cuando el atardecer sueña sola La Palma sola soñando Palma sola Que va libre por el viento Libre y sola Suelta de raíz y tierra Suelta y sola Cazadora de las nubes Palma sola Sola en el patio sellado Siempre sola Guardián del atardecer Sueña sola Palma sola Palma sola Siempre sola Libre y sola Sueña sola Palma sola Palma sola Palma, 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 palma mía Palma sola Solita sola Palma sola, sueña sola, siempre sola Palma, 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 palma mía Tu miel escaso del día Palma sola, sueña sola, siempre sola Palma, sol,ła mía Palma sola, palma mía No me das la miel que tú me dabas Palma sola, palma mía Palma sola, palma mía La palma sola, amor mía Palma sola, palma mía Tú mi eres canto del día